PNC Sube el telón, baja el telón Y aparezco yo Aquí tenemos al próximo ganador Claro, es rapea mucho Porque es artista Es un ilusionista Claro, porque yo si le meto bien Porque yo soy una maga, no soy egocentrista Hey! Tú... No eres egocentrista Tú mejor le metes con un flow de lirisista Está bien, tienes un flow de artista ¡Pero yo te desaparezco la pista! ¡Claro! Tú te comes mi manga, por eso es que no me ganas ni en tanga Yo soy la mejor, tengo ya mis cartas, no me hace falta tener un truco bajo la manga Es verdad y lo rompe, yo tengo un truco aquí, se llama el Joker Tengo el Arlequín y hoy mato a la Queen Claro, porque está acabado, vas a pasar pena y vas a quedar como el mago enmascarado Hermano, porque eso sí es free Yo te gano en esta pista y me dicen Harley Quinn Es verdad me animo, otra vez los ritmos, que tu rap es, para ti es lo máximo Pero hoy estás en frente del Dynamo ¡Bien! Dynamo, básico Siga más en vacío, por favor, el espacio es bastante grande 3, 2, 1 Réplica 3, 2, 1 Hoy yo te quito la vida, escúchame bien, préstame atención maniga Yo hoy voy a pasar en la liga, vete desde allá pidiendo comida Claro, porque tú pa' mí no eres un reto, en esto literal con todo el alfabeto Tú enfrente de mí eres un feto y no es porque tenga a mi niño, yo sola me gané el respeto Me parece absurdo, hoy tú te sientes como un marco turco A mí me parece absurdo que utilices a tu bebé como recurso Porque eso no está en mis planes, estás en mi barco, yo soy Magallanes Claro, así es hermano, porque yo te gano y soy como un químico, me vento en tu mente como un profano Si tú eres Magallanes, yo soy lo que oye, de Caracas las instrumentales 14 títulos contra 20, no te me compares Claro, por eso es que la rota, le encanta el bebé porque le gusta el base y la pelota Eso se nota, porque en esta baila tengo una rima y mi discurso ya la vota Ey, tú ya se te bota, pero hoy mi huevo de leche en la boca te explota Tú dices que me encanta el bate, sí, me encanta metido en tu boca Eso es muy excelente, tú ganas solamente por el relleno En esta baila yo no tengo complejo, habla de estupideces porque no tiene los huevos ¿Cómo vas aquí? ¿Cómo vas aquí? Gacho, Nico, pegacho, tú, tu bar, amor Bueno, este, listo, jurado, bueno ¿Una ciudad de la venta de? Tres, dos, uno ¡Lipsy! ¡Lipsy! Primera se me...